Perfecto, bueno Bueno, arrancamos Entonces, ¿qué tenemos hoy para la práctica? Tenemos, por un lado, vamos a hacer Dentro de un rato un par de ejercicios de cola y de pila Para ir practicando Va a estar Lucas con eso Después, más tarde, vamos a dar un poco el enunciado del próximo TDA Que es el TDA Cola Y vamos a arrancar primero por hablar un poco de punteros a función Que, a mi consideración, es de los temas capaz De los más copados Si bien no punteros a función en sí, o sea que tal como lo vamos a ver hoy Es lo que van a dar de toda su vida y sus carreras Pero es algo que ya el concepto es como súper Creo que todas las tecnologías Hay hasta paradigmas que un poco se basan en eso De pasaje de funciones y todo Así que, nada, súper clave Y interesante Así que, nada También es intenso O sea, también es difícil de entenderlo Pero vamos a intentar prestar atención Vamos a ir lento Igual cosa, pausamos para responder consultas También va a ser una clase medio dinámica Porque la idea es ir medio codeando juntos Pero bueno, vamos a empezar Por dar una breve introducción Tipo qué son punteros a función Bien Primero que es una función Bueno, una función es una Digamos, pensé Una función es un conjunto de instrucciones que hacen algo Básicamente ¿Dónde viene ese conjunto de instrucciones? En un cacho de memoria No, no, por ahora no estoy compartiendo pantalla Estoy de todo hablando abstractamente Pero sí, una función es eso Un conjunto de instrucciones Y esas instrucciones en algún lado de la memoria están ¿Dónde? Bueno, no nos importa tanto Lo van a ver en materias futuras Pero, digamos, todas esas instrucciones que se ejecutan Cuando ustedes llaman a una función Vienen a algún lado Y como viven en algún lado en la memoria Digamos, se pueden referenciar A través de un puntero Pues justamente, o sea, yo tengo un puntero que me dice A partir de esta división de memoria es donde arranca tu función Y básicamente es eso O sea, un puntero función es básicamente una función Porque lo que estamos haciendo es pararnos en la primera línea En la primera instrucción de esa serie de instrucciones Y se van a empezar a ejecutar Hasta que en algún momento termine Que se va a dar cuenta que termina la función Y va a volver a donde estaba antes ejecutando el programa Básicamente así funcionan las funciones Para la redundancia voy a estar repitiendo mucho función Pero sí, entonces cuando hablemos de puntuosa función Básicamente estamos hablando de Bueno, ok Se llama ejecutar una función ¿Sería la dirección de memoria del stack? No, no es ni el stack ni el heap Por eso digo que no nos metamos mucho en eso ahora O lo van a ver más adelante En alguna materia más específicamente Pero está en algún lado de la memoria De la máquina Cuando ustedes ejecuten el programa Así que O sea, en algún lado tiene que vivir eso ¿Dónde? No nos importa Pero es una dirección de memoria Y es válida Y podemos acceder a ella A través de llamar, por ejemplo A ejecutar una función O sea, cuando nosotros escribimos el nombre de la función Y los dos paréntesis Con los parámetros O sin los parámetros Depende si tienen o no parámetros Están directamente diciéndole Ejecutá todo lo que está a partir de esta línea de código Y si ejecutar, tuki-tuki Termina, vuelve Bien Partiendo de eso ¿Para qué me sirve? Digamos, buenísimo Yo puedo entonces Llamar o invocar una función O sea, pasarme referencias de funciones Porque es un puntero Como cualquier otro puntero que yo manejo Puedo pasarme Total referencia de direcciones de memoria Martín pregunta O sea, cuando llamás una función ¿Estás yendo a la dirección que contiene un puntero? Sí, no O sea, estás yendo a una dirección de memoria Vos en particular Esa dirección de memoria La podés almacenar como un puntero Porque la podés tener en una variable Puedes tener una variable que sea Tipo, estás Referenciando a esa función O sea, existen variables tipo función Si quieren Así que justamente eso es lo que vamos a estar viendo O sea, vamos a tener De la nada Vamos a poder tener variables tipo funciones Y las vamos a poder invocar Así que buenísimo Eso me da un abanico enorme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué puede ser importante eso? Y ahora sí voy a empezar a compartir pantalla Porque voy a hacer algo que en Informática se da mucho Que es Hacer analogías malas Y hoy no va a ser la excepción Va a ser bastante mala Pero vamos a intentar Dar algún tipo de analogía Para entender esto O sea, supongamos que Yo tengo esta línea De No sé Producción No sé Es una cinta que transporta cosas ¿No? Y yo pongo algo en el medio ¿No? Que va a ser algo O sea, va a agarrar lo que pase Por un extremo de la cinta Y con eso va a hacer algo Y lo va a escupir por el otro lado de la cinta ¿Qué puede ser eso que yo ponga en el medio? Puede ser algo que No sé Lea Vea un poco Lo que pasa Y lo deje igual que como estaba Puede ser algo que lo transforme En otra cosa completamente distinta Puede ser algo que lo modifique O algo Pero bueno Esa cosa que está en el medio En principio Yo querría poder Intercambiarlo a mi gusto Y poder seguir utilizando la cinta Como a mí me plazca Bueno Llevando a eso Por eso digo que es una energía mala Pero llevando a eso A un mundo de funciones De programación Podemos decir Bueno, yo quiero Yo voy a estar Utilizando la cinta Que es un montón Me podría hacer Una función que yo tenga Yo voy a estar utilizando Esta función en particular Y en algún momento Quiero poner una máquina Y esa máquina Me la puede pasar cualquiera O sea, yo digo Tipo, bueno Usá esta máquina Para este caso en particular Y esa máquina La vamos a representar Con otra función O sea, a mí me van a dar Una función Y esa va a ser La máquina La operación Que yo quiero que se ejecute En mi otra función Que ya va a estar procesando Ya va a ser mi cinta Que va a estar procesando cosas Yo quiero que parte En un punto particular Se ejecute Una operación precisa Que estoy buscando No sé si le sirvió Si no, ahora Cuando veamos Un ejemplo Lo vamos a dar Más claro Pero Esa es más o menos la idea Bien Vamos entonces Con el ejemplo En código Para que se entienda Partimos de acá Este es un main Bastante simple Que tenemos Tenemos un arreglo De ints A partir de ahora Tenemos 5 ints Son estos Acá lo que voy a estar haciendo Bueno, los imprimo Para verlos por pantalla Ahora los vamos a ir ejecutando Luego voy a ir recorriendo Cada uno de estos De estos elementos Del arreglo Y los voy a multiplicar Por dos Buenísimo Imprimo el resultado A ver que me quedó Bueno, pero yo aparte Le quería sumar mil A cada uno de estos elementos O sea, cada uno de estos enteros Perfecto Recorro de vuelta Y le sumo mil Y actualizo el valor Y bienfijo cuál es El arreglo de los resultados Esto está buenísimo Pero esto puede ser que Sean Acá yo solamente Tengo dos operaciones Que es En un principio Multiplico por dos En otro principio En otro próximo momento Le sumo mil A cada uno de esos elementos Pero yo podría Tener un montón de operaciones La cantidad que yo quiera Distintas Pueden ser no siempre Las mismas incluso Dependiendo el caso Entonces yo Un poco Esto Escribirlo así Un poco me obliga A obtener un código Muy grande Si esto se expande O estar reutilizando Muchas veces Pedazos de código Por ejemplo Estos ports Y todo Yo medio que acá Estoy repitiendo Muchas veces lo mismo Incluso al momento De imprimir Estamos medio repitiendo Porque todo el tiempo Estoy Prendiendo ports Para imprimir Qué es lo que está En el arreglo En cada momento Yo quiero un poco Poder Abstraerme de todo esto Y decir Yo quiero aplicar Sobre todos los elementos De este arreglo Una operación ¿Cuál es esa operación? Puede ser Multiplicar por dos Por ejemplo Puede ser Sumarle mil Puede ser No sé Hacer lo que quieran Dividirlo por Un intercio Cambiarlo completamente Describir Pepe En su lugar No sé Cualquier cosa Perdón profe ¿Puedo hacer un poquito de zoom? Ah sí, sí Perdón Pueden hacer Digamos Quieren poder hacer Básicamente un montón De operaciones Tratando de reutilizar La mayor cantidad De código posible No tener que escribir Tipo un main gigante Para hacer por ejemplo Estas dos operaciones Boba que estoy haciendo Y imprimirlo en pantalla Cada vez Entonces vamos a ver Cómo le hacemos eso En primer lugar Yo lo que diría es Por ejemplo Extraer mis operaciones A otra función Por ejemplo Yo quiero tener una función Que sea Por ejemplo Multiplicar por dos ¿Y qué va a ser esta función? O sea Si yo quiero extraer esto A un cacho de función ¿Esto qué hace? Toma un int Que es el que ya vive En esta posición del arreglo Lo multiplica por dos Y lo vuelve a reasignar Entonces Ponele que yo quiero cambiar esto Para que se vea De la siguiente manera Quiero pisar el valor De ese arreglo Paso haciendo Por ejemplo Multiplicar Por dos Y le paso Como parámetro Esa posición del arreglo Me va a devolver un nube entero Que yo voy a guardar En esa misma posición Y ahí ya voy a estar teniendo Lo que estaban multiplicando por dos Igual Antes de hacer eso Vamos a Compilar esto Ejecutarlo Este es ex cero Vamos a Yo estaba llamando así Y vamos a ver Que está Ejecutando Bueno Acá tenemos el arreglo original Acá está una vez que se multiplicó por dos Y acá una vez que A eso que ya multipliqué por dos Le sumo mil Y esto es lo que yo quiero obtener Pero lo quiero escribir De una forma más linda Y que Nos pueda seguir Utilizando Y agregar nuevas operaciones Sin que esto crezca Enormemente Y sea inmantenible En algún punto Así que bien Bueno Tengo esta función La escribo Esta función va a ser bastante boa Pero bueno Para el ejemplo nos viene bien Entonces Esto recibe un entero Escupí un entero Y tenía esta pinta Return X por dos Bien Lo mismo Hacemos Para el caso abajo ¿No? Acá yo quiero tener esto mismo Pero Quiero decir Sumar mil Y también Recibe un entero Entonces Esto se va a ver De la siguiente forma Bien Sumar mil Yo lo había llamado Y sumar mil Perfecto Ahí ya tengo mis dos operaciones No cambio mucho Solamente Lo extraje Como para decir Esta puede ser mi operación Puede ser mucho más grande Mi operación Puede ser solamente Multiplicar por dos Si fuese más grande Me conviene tener una función aparte Y aparte Por todo esto que vamos a hacer De punterosa función Bueno Lo escribimos con una función Bien Veamos otras cosas Que se van repitiendo En el código Yo esto Lo de multiplicar por dos Y lo de sumarle mil A cada elemento ¿Qué tengo que hacer Para aplicarse a cada elemento? Y recorrer Ese arreglo Este for Lo estoy repitiendo Y en realidad Es para aplicar una operación Que lo que hacen Es lo mismo Es la misma operación O sea Tomo un entero Y escupe un entero nuevo O escupe el mismo entero Depende de cuál sea la operación Pero básicamente Está tomando un entero Y devuelve un entero Y eso lo hago Por cada Elemento del arreglo Y esto ya Los lenguajes de programación Lo vieron O sea Es algo que Pasa Un montón Que vos A un arreglo Tenés que aplicar A todos los elementos Una determinada operación Y te puede devolver O un nuevo arreglo O el mismo arreglo Modificado Cuando por ejemplo Uno toma cada elemento Del arreglo Y en el mismo arreglo Modifica ese elemento Se suele llamar A esa función Apply Digamos Esto es así Apply Lo que hace es A cada elemento De un determinado arreglo Yo le aplico una operación Y yo quiero que se aplique A todos los elementos De ese arreglo Entonces en este caso Teníamos uno de int Vamos a decir Array Y acá Esto es donde Vamos a empezar A ver en detalle Lo que son Buttersas funciones Yo quiero acá Escribir Creo que voy a escribir así nomás Sin respetar nada De la sintaxis de escena Yo quiero aplicar una función Entonces yo voy a copiar Este mismo for Este que tenía acá Yo quiero decir Bueno, yo voy a recorrer Todos los elementos Del arreglo Bueno, lógicamente Tengo que recibir Un tamaño Porque todas las funciones Que tienen un arreglo Tenían que saber El tamaño del arreglo Para poder recorrerlo Entonces yo por cada elemento Voy a aplicarle la función La función O sea, en esa posición Del arreglo Le aplico la función Me devuelve un nuevo entero Y lo pongo en la misma posición Que estaba Perfecto Bien Esto ya Me permitiría escribir Esto de la siguiente manera Yo ahora cambio esto Por un apply Sobre mi arreglo Que tenía este tamaño Y ahora le quiero pasar Por ejemplo Multiplicar por dos Entonces esto ¿Qué va a hacer? Yo lo que espero Cuando yo llamo a esto Es Cuando yo llamo a apply Es Por favor Por cada elemento Que está en este arreglo Aplicar la operación Multiplicar por dos Que Lo que hace es Toma un entero Devuelve un entero Y lo va a reemplazar En el mismo lugar O sea, el apply Es el que va a tomar Va a ejecutar la función Y lo va a guardar En el mismo lugar La función solamente es Toma un entero Devuelve un entero Entonces Yo puedo hacer esto Yo puedo replicar lo mismo Con cualquier función O sea, yo lo que esperaría Es que cada función Que toma un entero Y devuelve un entero Poder aplicarla Sobre el arreglo Entonces acá puedo Llamar Para sumar mil Puedo decirle Dividime por tres No sé Trinteame Si es primo Cualquier cosa Que tome un entero Y devuelve un entero Y en sea La de print primo Capaz ni me devuelve un entero O sea, yo hago Que devuelva el mismo elemento Y lo que hago Es printear Pero bueno Cumple la firma De la función O sea, cumple Digamos la estructura O sea, una cajita Tiene que tener Para yo poder encajarla acá Tiene que cumplir Con el molde ¿No? O sea El círculo va en el círculo Y el cuadrado va en el cuadrado En el jueguito de ese tipo Para chicos Entonces no tengo que poner Las cosas donde van Entonces Si cumple la firma De la función Que es esta Tipo Tomo un entero Devuelvo un entero Listo Yo lo puedo aplicar Entonces acá podría Implementar un montón De funciones De operaciones Y aplicarlas En el orden que quiera Sobre el arreglo La cantidad que quiera Perfecto Porque esto va a ser El apply Va a ser directamente eso Va a tomar esa función Y la va a aplicar Sobre cada uno De los elementos del arreglo Entonces ya el código Me quedó mucho mejor Porque por ejemplo Esto lo elimino Solamente tengo Esta línea Llamando A sumar mil Y ya reemplacé Los dos ports Que tenía Entonces ya me quedó Bastante más lindo El código Ahora vamos a ver bien Cómo implementamos esta parte Porque se permite esto Y todos los lenguajes Lo permiten De poder pasar De funciones Entre funciones Bien Y si lo llevamos A un extremo Más grande todavía Esto mismo Es exactamente Lo que queremos hacer Acá es lo único Por lo que lo estamos Printando es bueno Para poder verlo Acá al costado Cómo va quedando Pero también Tranquilamente Podría hacer un apply Donde yo imprimo Lo que está pasando Por ejemplo Puedo escribir Imprimir valor Puedo llamar una función Así que cumple la función O sea Recibe Un entero x Y devuelve un entero Cualquiera Yo puedo hacer Que devuelve el mismo valor Porque no me importa Cambiarlo No me interesa modificarlo Yo lo devuelvo Tal cual como me vino Pero acá meto un printf Donde Imprimo ese valor Acá hago Ink Dsx Y lo devuelvo Tal como vino Y acá Reemplazo esas llamadas Justamente por eso Hago un apply El barra n Lamentablemente No lo voy a poder zafar No se me agrafeo El output Para lo que quiero mostrar Pero ya Por lo menos Me saco El Ford encima Bien No sé si había preguntas No escuché mucho el chat Pero Bien Parecía que no hay preguntas Va Preguntas hasta acá Porque avanzamos mucho Pero no sé si está quedando claro Cuál es el objetivo También De lo que estamos haciendo Ya vamos a ver Específicamente Como se implementa en C Pero hasta acá Vengan siguiendo todo ok En este caso Las funciones no reciben nada No reciben ningún parámetro ¿No? Sí, sí, sí Reciben X Reciben un entero Y devuelven un entero Todas estas funciones Ah, no, no Tenés que poner en el Ahora vamos a ver Cómo lo escribimos O sea, cómo lo escribimos Claro, no Acá es justamente Ah, por eso Es una buena observación En C Cuando Digamos, para invocar una función No basta solo con poner el nombre Tenés que poner los paréntesis Si nosotros acá incluyéramos los paréntesis Lo que va a hacer es que se va a ejecutar Esa función Que entonces sí tendría que recibir Los parámetros Que requiere Cuando nosotros lo pasamos sin Sin paréntesis Lo que estamos haciendo es justamente Pasar con un puntero Es como si estuviéramos pasando un puntero Estoy pasando una dirección de memoria A donde Comienza esa función Esas instrucciones de esa función Ah Hola Lo invoca Nacho, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, sí Se te cortó unos 10 segundos más o menos Ah, ok, ok Perfecto Bueno Estaba en esto Que cuando Quien sé, bueno Para invocar unas funciones Con los paréntesis Si yo la paso Sin los paréntesis Si yo trato el nombre de la función Sin los paréntesis Esto es básicamente Un puntero a la función Esto es justamente El puntero a la función Está apuntando A la dirección de memoria Donde vive esa función Y recién acá Este que recibe Esa dirección de memoria Y aplica los paréntesis Con los parámetros Que esta función recibe En este caso Es el x Ahí se va a ejecutar Esa función O sea, ahí Va a comenzar la rutina De Ok, ejecutar Las instrucciones De esta función Que vivía acá Pero acá yo solamente Estoy pasando el puntero No sé si Contesta la pregunta Del chico De la pregunta De Tomás Sí, sí, perfecto Buenísimo Bien Entonces acá Dijimos Podemos hacer lo mismo Podemos pasar Imprimir valor Y va a ser esto que quería Pues el print n Lo dejo porque Solamente lo quiero poner al final Entonces Todo ese choclo Que era como Un montón de líneas Y que encima Si yo lo quería expandir Se me hacía mucho más complicado Bueno Lo reduje Y ahora tengo una función Apply Que a cualquier arreglo De cualquier tamaño Que yo le paso Es una función A cualquier arreglo De enteros, ¿no? De cualquier tamaño Que yo le paso Una función Que Recibe enteros Y devuelve enteros Nada Puedo aplicar esa operación Sobre todos los elementos De ese arreglo Que yo le paso Así que buenísimo O sea, en este caso Finalmente podríamos Haberlo dejado así Cuando un Un programa Se vuelve mucho más extenso Me conviene Enormemente Tener cosas de este estilo Cosas que sean replicables Que lo puedo usar A través de un montón De funciones De parte del código Inclusive Esto lo podrían ver Como por ejemplo Para aplicar Como una primitiva De un TDA Por ejemplo Yo acá tengo el vector El vector Es básicamente Un arreglo ¿No? Así que Nosotros tranquilamente Podríamos tener acá Una nueva primitiva Definirla Que se llame Void Vector Apply Que haga exactamente eso Que reciba el vector Vector No le paso la posición No le paso el tamaño Porque en este caso Ya lo tiene El tamaño Fijado Pero si le paso La función esta Que le quiero Que aplique Esto va a hacer que Sobre todos los elementos De mi vector dinámico Va a estar Aplicando La función en sí Así que Genial Ya le encontré Un uso Hasta en los TDAs Lo cual Buenísimo Esto ya Empieza a tener Mucha pinta Y que después Está muy bueno Bueno Y así como así Ya puedo aplicar Todas las operaciones Que quiera Bien Ahora Todo muy bonito Pusimos func O sea que Fácilmente 0c ¿Cómo se active Esto en c? Bien Vamos a aplicar El machete Porque ya acá la tengo Ya implementado ¿Cómo se pasa esto? O sea En teoría Lo que pasaríamos Desde un principio Sería esto Esto así como viene Este es el tipo De una función El tipo que está acá ¿Cómo se lee esto? O sea acá Yo escribo punca Esto se lee De la siguiente manera Se lee de la siguiente manera Es una función O sea Este es mi Acá Esto es como si yo Referenciara la variable Que recibe un elemento Entero Y devuelve un entero Y este es mi Valor Digamos Esto es lo que yo voy a terminar aplicando Esta forma de leerlo Claramente es bastante horrible Yo lo puedo hacer así Tranquilamente O sea Esto va a funcionar Una forma mucho más amigable Y que se suele utilizar Sobre todo en estos casos Donde voy a estar Capaz definiendo un montón De funciones de este estilo Es con un typeDef Entonces el typeDef ¿Qué es lo que me permite? El typeDef me permite hacer lo siguiente Me permite definir Un tipo De este tipo de función O sea Una función Toda función que Reciba un elemento Entero Y devuelva un entero Yo voy a decir que es de tipo Apply F Y bajo T Como teníamos los typeDef Para los T de AS Bueno Es lo mismo Voy a decir que Todas las funciones Que tengan esta pinta Yo las puedo Decir como que son de este tipo Entonces acá Yo puedo decir Ok Tengo Este Recibo Un parámetro Que es de este tipo Yo lo llamo func Y lo aplico acá Entonces yo acá Estoy diciendo Explícitamente Estoy recibiendo Una función Que recibe un entero Y devuelve un entero Entonces acá ya tengo un tipo Yo ahora ya puedo instanciar Si quiero No sé Variables con este tipo No es muy recomendable Pero Sí para pasar Y escribir acá Es mucho más lindo Como verán Que de la forma que teníamos antes Que si tuvieramos que escribir esto Cada vez que queremos hacer lo mismo Así que pueden hacerlo a través del TypeD Bien Buenísimo Bueno Vamos a ver si esto que codeamos Funciona La verdad Espero que sí Porque Estoy como para Debagiar ahora Así que esperemos que esto funcione Bueno Compilo Ya es una buena señal Y vamos a ver Cómo resulta esto Ya hace exactamente lo que quería Lo que hacía Mi versión previa Que ya la perdí Pero como recordarán Esto estaba antes todo en el main Y ahora estoy solamente utilizando Llamadas a este apply Bueno Recorre todo el cerro Lo arreglo Buenísimo Y aplica la función que quería Perfecto Bueno Para este ejemplo boludo Capaz No aporta demasiado valor Van a ver que con Programas más grandes Les puede pasar Bueno Y hoy vieron ordenamientos No comparativos Nacho Perdón Te corto un segundito Acá Marcos pregunta Por el asterisco En el typeDef Que no entiende Por qué hace falta El asterisco en el typeDef Y Néstor consulta Acá Ese mismo Y Néstor acá consulta también Si el nombre del typeDef No va al final de todo Bien Buenas dos preguntas Las dos se contestan De la misma forma Porque así es la forma Que tiene C De Darle nombre A una firma A una función El typeDef Para las funciones Es de esta manera Es decir Yo El valor Que pongo acá adentro Va a ser el nombre Que yo le voy a dar En este caso Yo decidí llamarlo Apply F y un bajo T Pueden llamarlo Pepe Si quieren Pero acá va a ir el nombre No va a ir al final Como ocurre generalmente Con los typeDef De los structs O de otros O de tipos Es una muy buena Muy buena aclaración Porque es distinto A todo el resto De los typeDef A los que estamos acostumbrados Y el asterisco también Porque así Lo toma Lo Lo define C Es como que está diciendo Ok Te pongo este asterisco Para que quede claro Que es un puntero A función De alguna forma Entonces sí Cuando ustedes definan Una función De cualquier otro tipo Acá pueden poner Por ejemplo Que devuelve char Y acá que recibe Un entero Y un flotante Por ejemplo Pero bueno Lo van a escribir así Acá lo llaman Mi función Pero van a tener Toda esta forma Digamos Nada Es la forma Que tiene C De hacerlo No No sé si te puedo dar Un multiplicativo Más extenso que eso Es la forma De hacerlo en C Bien Pero bueno Bien Buena Buena pregunta Pues Es distinta A como están acostumbrados Usar el tablet Pero para funcionar Funciona así Bien Entonces decíamos Podrían ordenamientos Y en el caso De los ordenamientos En particular Esto es muy útil ¿Por qué? Porque Por muchas razones Yo tengo esto acá ¿No? Este De vuelta O sea Me dejamos con otro problema De cero Tengo De vuelta Mi confiable arreglo De tamaño 5 Con estos mismos elementos Que yo tenía antes Le aplico el selección Este es el selección Que Que hicieron un teste Para el TP0 O sea que ya lo conocen Usamos el máximo Del swap Porque estamos Reutilizando las funciones Spoiler alert Si no entregan el TP0 Pero bueno Es básicamente Lo que ya implementaron De hecho Me robé la implementación De alguno de los chicos De los que era el Corrispa Así que Bien Me da paja Imprender Pero nada Eso Básicamente estamos Aplicando Un ordenamiento De Sí Un ordenamiento De selección Sobre mi arreglo De enteros Perfecto Ahora El problema Con esto Yo solamente acá Me está dando Una posibilidad Esta implementación De selección Está perfecto Para que les pidimos Para el TP0 Pero yo digo Yo quiero ir un poco más Porque yo quiero poder Ordenar Con cualquier criterio Porque digamos Ahora lo que está pasando Es que si yo Compilo esto Vamos a Compilar Este S2 Vemos que Solamente Estoy ordenando Según lo que yo Considero que es De menor a mayor Perfecto Pero si alguien viene Me dice No Pero para mí Es al revés O sea Los mayores Son los que son más chicos Porque me pintó así Porque tiene otro criterio distinto Y yo digo No Para mí Los que yo considero mayores Van al final O no O sea Básicamente lo que quiero hacer Es ordenar De mayor a menor Y acá no estoy impudiendo O sea Tengo que cambiar La implementación En particular ¿Qué cambiaría la implementación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que cambiaría De toda esta parte Para que ahora empiece a ordenar De mayor a menor En vez de de menor a mayor? ¿Se le ocurre a alguien? Puede desmutearse Y comentar En vez de encontrar el máximo Encuentra el mínimo Exactamente O sea Esa es la única diferencia Que habría que hacer acá Para cambiar el criterio De cómo se está ordenando De que sea de menor a mayor Porque acá lo que está haciendo Selección es Encontrar el máximo Ponerlo al final Y luego con el arreglo parcial Seguir haciendo lo mismo Si encontásemos el mínimo Y lo pusiéramos al final Bueno Estamos ordenando De mayor a menor Así que es básicamente eso Bien Pero esto no me está dando la posibilidad O sea Tengo que cambiar el código O sea No me deja O sea Si yo quisiera hacer de vuelta Tengo que volver a copiar esto entero Y poner Bueno El swap justo no Pero esto sí Y hacer tipo El mínimo Implementar mínimo Y a esto llamarlo Selección Menor a mayor Mayor a menor Y ya Me está volviendo engorroso Porque ahora tengo dos selecciones Que hacen lo mismo Solamente que Ordena uno al revés Que el otro Pero en realidad Está haciendo exactamente lo mismo Solo que con un criterio distinto Este también Bueno La función Para notar el mínimo Si me es útil Para otro caso Pero Selección Estoy escribiendo dos funciones Para hacer exactamente lo mismo Solo que una llama mínimo Y otra llama máxima Entonces yo digo Eso es inadmisible Yo quiero poder Hacerlo todo Con la misma función De selección Entonces Acá me salvan Los punteros de esa función Con lo que vimos Y con lo que hay que cambiar Acá de la lógica ¿Qué se les ocurre Que Tienen que cambiar acá O agregar Del puntero de esa función Y agregar el parámetro Ya sea buscar Buscar min o max O sea Digamos Puede ser algo así Y O sea En vez de De hallar el máximo De llamar a máximo Llamamos a la función Que tenemos Apuntada Bien No sé quién Lo mencionó Juan Pablo ¿No? Sí Bien Juan Pablo lo que propone es En vez de que acá Llame a máximo Digamos Jercodeadamente Yo acá recibo una función Que puede ser máximo O sea Acá llamo a una función Y esta función Puede ser máximo O mínimo Y acá Estoy dando a elegir Depende de lo que me pasen Si ejecutar mínimo O ejecutar máximo Acá lo voy a llamar Lo que voy a hacer Es llamar a func Que va a recibir un vector Y un Digamos El tamaño de ese vector Va a buscar el mínimo El máximo Según la función Que me pasen Y acá Nada Va a aplicar selección Con ese criterio Está perfecto Eso ya Me da la Me da la posibilidad De hacer las dos Opciones De Ordenar de mayor a menor O de menor a mayor Pero todavía hay más criterios O sea Yo por ejemplo Podría querer ordenar Podría querer ordenar Por No sé Me gusta O sea Para mí Los mayores Son los que tienen La mayor cantidad de nueves Entonces Los números que tienen Más nueves O más ceros O lo que yo considere Van al final O sea Son los más grandes Y yo voy a decir Pero no tienes Capaz no tiene sentido Es tipo 55 Es más grande que 20 Sí Pero para mí 20 Es más grande que 55 Porque tiene más ceros Bueno Perfecto Entonces Ahí ya se suman más criterios O sea Podría haber un millón de criterios Sobre los cuales yo querría Ordenar Si son más aceptables Que otros No sé Depende del problema Que estoy intentando resolver Pero se suman más criterios Entonces yo Acá lo que puede Tentar de Llevarlo al máximo O sea Está perfecto lo dijiste Ya con eso De Para De agregar un parámetro De función Para determinar Si quiero pasar máximo O mínimo Ya me da las dos posibilidades Que antes tenía una sola Pero yo quiero poder Llevarlo a un extremo más Y decir No Yo quiero poder determinar Uno a uno Tipo Un elemento Contra un elemento Cuál es mayor Para mí Entonces Dónde En Esta parte del código Que ven Se les ocurre Que pueden hacer Pueden cambiar Esa comparativa Y poner Un criterio Que a ustedes Les parezca Les voy a dar una pista Que da en esta función De máximo Ahí Tomás Tira una idea Mira Dice Le pasas una función Para comparar A máximo Bien Me encantó Me encantó La propuesta Tomás Y en particular Puedes decir Línea 19 O sea acá Donde yo estoy comparando Y estoy usando Un mayor así pelado Y voy a comparar Dos números Lo podría reemplazar Por una función Comparar O mayor O sea Que sea así Y que yo determine Con esa función mayor Cuál de los dos es mayor Entonces si Para mí Yo le paso dos elementos Y si el primero es mayor Me va a volver True Y si no es mayor Me va a volver False Y está perfecto O sea Ya ahí cambio Y ya tipo Me abstraigo De que son Los números típicos Que yo considero Y puedo ordenar Por el criterio Que yo considere Para mi arreglo de enteros Entonces acá Si yo recibo Mi función mayor Ya estoy solucionando Este tema Pero bueno A este máximo Le tiene que Llegar Esa función mayor En particular Lo que podemos hacer Es que la reciba Primero Selección Y después se la pase A máximo Porque podemos hacer esto Porque podemos pasar Funciones Entre funciones Punteros a funciones Entre funciones Porque justamente Es un puntero O sea te lo puedo pasar Como una variable más Entonces acá Voy a llamar a mi máximo Como lo tenía Pero aparte Le voy a pasar Esta función mayor Que ahora yo le estoy diciendo Cuál es el criterio Que yo considero Que un número es mayor Que otro Y ahí sí Te voy a aplicarle vos La forma que vos quieras Pero estamos siempre Utilizando Las mismas tres funciones Para cualquier otro criterio Que yo interprete Lo único que tengo que pasar Es la función mayor Que corresponda Entonces bien Esto ya también Está resuelto Vamos a ver Cómo Como lo hicimos acá Esto básicamente Hicimos eso Definimos Una firma de función Que yo ya voy a empezar A llamar Es mayor t Que así voy a poder Llamar a todas las funciones Que reciben dos números enteros X1 y X2 Y devuelven un booleano Y bueno Yo puedo documentar acá Tipo Si X1 es mayor X1 es mayor Devuelve Si no Y acá justo Me implementé Dos funciones Que cumplen esa firma Una es menor Y una es mayor Y una justamente Me devuelve La clásica comparativa O sea Para mí Es mayor Si el número es mayor En la escala numérica Que uno está acostumbrado Y no Para mí es mayor uno Si es más chico Que el otro O sea Bueno Estás invirtiendo los criterios Y sería como Lo que dijimos De encontrar el mínimo Acá el número más chico Yo lo voy a considerar Mayor Bien Entonces acá Mi función máximo Ahora recibe Es mayor Una función es mayor Que yo la voy a aplicar acá Para comparar Y en base a eso Yo voy a determinar Cuál es mi máximo Según Qué es lo que yo considero mayor Y bueno Selección Para poder pasarse la máximo La recibe también Por parámetro Y acá Yo llamo A selección Con las dos Formas que yo interpreto Que puede ser El típico mayor Que ya estoy acostumbrado O el otro El que me da el orden inverso Y veamos qué pasa Si yo compilo esto Vamos a ejecutarlo Y hace justamente Esto que quería Este es el arreglo El arreglo original Este es ordenando Por el criterio de mayor El típico de Bueno Un número mayor que otro Si es mayor Básicamente Y el otro El número más chico Si es Un número mayor Si es más chico Que el otro Y por eso me lo ordena Justamente El orden inverso Que yo estaba esperando Entonces es buenísimo Ya me da una flexibilidad Mucho más grande Porque esto yo también Podría agregar Cualquier criterio que yo desee Y acá para no extenderme mucho O sea Había un ejercicio más Ya nos metemos con Struths O sea ya estamos mezclando Un montón de cosas Pero para que vean Tipo lo Lo súper útil Y Tipo básicamente Hay cosas que No puedo hacer en C Si no es usando Estos approaches De pasarme funciones Y decirle tipo Che Interpretamelo así O sea Puedo hacerlo Pero sin que me quede Horrible digamos Y hacerlo lo más General posible Sobre todo en los TDAs Que nosotros queremos Que sea lo más general posible Y que puedan tratar Con cualquier tipo de dato Que yo le esté almacenando En mi TDA Bueno Esto de Pasame vos una función Para que yo interprete Cómo son tus datos Es clave Pues yo Yo tipo Alan O sea yo implemento el TDA Sin importarme Que vos estás guardando En el TDA Entonces vos Si querés operar Después con esos datos Adentro de mi TDA Bueno decime cómo Pasame una función Que me diga Cómo se interpreta Estos datos Y qué querés hacer Con esos datos Una vez que ya sabés Qué son Entonces yo por ejemplo En mi vector Aplicar Alan Si esto lo cambiara Y ahora en vez de ser Un vector entero Lo pasás a Un vector de cualquier cosa Como es la pila Que implementaron Y yo le quiero aplicar A cada uno de mis elementos Que no sé qué son Bueno Te hago la apply Que es el for Que recorre todos los elementos Y llama la función Pero bueno Vos determina Qué hacer Y cómo interpretar Las cosas que me guardaste adentro Yo no me voy a ocupar Eso te lo doy a vos O sea te doy la posibilidad De que vos pongas tu maquinita En ese esquema que veníamos al principio O sea supongamos que En este esquema sería La cinta es el vector Y el vector aplicar Y acá vos poneme la función que vos quieras O sea vos aplicá lo que se te cante Bárbara Yo Alan solamente te voy a brindar la cinta Y después vos Ponés la máquina que vos quieras Y te sea más conveniente a vos Bien Entonces les dejo como este ejercicio Para No extender más de tiempo Que acá lo que hacemos es Tenemos una struct persona Que tiene un nombre Y un apellido Y una edad Y una edad Bueno tenemos las funciones Para crear y destruir estos PDAs Y yo básicamente creo mi arreglo Con cinco personas Y los quiero ordenar De las tres formas posibles Ordenando por nombre Ordenando por apellido Y ordenando por edad Y yo quiero ver Todos los resultados Entonces Cómo sería Agarrar esto que Nosotros Agarramos acá Pero para generalizarlo Aún más O sea yo quiero aplicar Selección No sobre un arreglo De enteros Sino sobre un arreglo De cualquier cosa Y pues ya es llevarlo A un Un punto más De generalización Y que me sirva Para cualquier tipo de dato Es un ejercicio muy lindo Para practicar todo esto De punteros a función Y de Tipo de eso De tratar con void Punteros Para tipo Abstraerme de los tipos De datos en sí Nada Lo pueden hacer Para practicar Si no cualquier cosa Lo pueden consultar Y lo estamos viendo por Slack Como tip Es básicamente Cambiar en todos lados Donde dice in Por void asterisco Y ver acá En Es mayor Cómo lo implementarían Estas funciones Es mayor Ya esto Dejaría de recibir Inc Va a salir a recibir Void punteros Y acá Básicamente Yo voy a tener que Interpretar O sea ahora voy a tener acá Un void asterisco Y acá otro void asterisco Y voy a tener que decir Ok Estos void asterisco Son personas T Porque yo O sea Yo le estoy pasando Esta función a selección Sé que estoy tratando Con personas Entonces digo Bueno Esta es persona 1 Es igual a X1 Persona 2 Es igual a X2 Y ahora Yo veo Que Que criterio tomo O sea acá puedo comparar Las edades Por ejemplo Return X1 Edad Mayor a X2 Edad Por ejemplo Y este podría ser Mi ordenamiento Por edades Si yo quisiera ordenar Por Nombre o por apellido Ya será otra lógica Pero acá Yo estoy cumpliendo La firma de la función Que me dijo Alan Esta es la firma de la función Y con esto vas a poder comparar Vos después acá adentro Hacé lo que vos quieras Bárbara Pasame esta función Y aplicás selección Y vas a tener el arreglo ordenado Según ese criterio Que establezcas Así que nada Eso Ahora Se los voy a estar pasando Y el que quiera Lo Trata de implementar Si no Después lo podemos seguir Por Slack Pero bien No le quiero etiquetar más Tiempo A Lucas Así que Si no hay preguntas Pasamos al siguiente segmento Perdón Una pregunta En eso Último que pusiste Viste que definiste Persona T Asterisco Persona 1 Igual X1 Cuando vos pusiste El return Pusiste X1 La flechita Edad Sería lo mismo Poner Persona 1 Flechita edad Perdón Si si puse X1 Pero era X1 Era persona 1 Porque vos para acceder al campo Primero tenés que Decirle que tipo de dato es O sea tenés que castearlo A persona Ah claro Porque si no no podés No estarías haciendole Un body asterisco Pero no Claro claro O sea vos recibís Body asterisco Pero después tipo Tenés que decir Yo ya sé que son personas Porque esta es la función Que yo implementé Como Bárbara Estoy implementando Una comparativa Entre personas Entonces Lo castego a personas Y ahí ya Comparo según El criterio Que yo considere Después se puede dar Por apellido Por nombre Bueno Buenísimo Lucas ¿Estás ahí? Pero Ahí Acá estoy Bueno Ahora lo que podemos saber Es Algún cerce de pilas y colas Vale que invertirlas En este caso ¿No? Y para eso Primero hay que recordar Una propiedad Importante De las pilas Y de las colas Que es El orden Que yo pongo Los elementos Y los que salen Cuando los apilo Es un color Es un color Por ejemplo En la pila Si yo tengo Una pila Así ¿No? Tengo Un elemento A Abajo Uno B en el medio Otro C Yo cuando los voy sacando Van a salir Al revés O sea Yo primero saco C Después voy a sacar B Y después voy a sacar A Y por eso se llaman Que son Estructuras listas Primero El último a entrar En este caso fue el C Porque fue el último Que yo apilé Va a ser el primero a salir Que era el C ¿No? Y en la cola pasa Al revés O sea Yo si Tengo una cola así ¿No? Esto es un cole A Yo cuando lo saque Va a salir primero C Después B Después A ¿No? Entonces Yo si quiero invertir una pila ¿Cómo puedo usar estas propiedades? Tengo Una ¿Una pila auxiliar? Claro Si yo ya Ya tengo una pila Que la voy a invertir Si es así Y si es una pila auxiliar Mirá 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 ¿Qué pasaría? Tengo El elemento A Uno B Uno C No Una cola auxiliar Si tienes una pila Claro Muy bien Una cola Profe Profe Se escucha como una interferencia De un micrófono De un micrófono ¿Se escucha mejor? No, no Se escucha igual ¿Es con el micrófono de la URI? ¿Es con el micrófono de la URI? ¿Es con el micrófono de la URI? No, no Le adaptó Ahí apagué el ventilador Está mejor Pero Entonces Si yo hubiese usado Una pila Lo que me pasaría Es que Yo primero Meto O sea Meto C Meto B Meto A Y la que me quedaría invertida Es la auxiliar Pero eso no es lo que yo quiero Y al volverlo a hacerlo Lo volvería a invertir ¿No? Entonces Como muy bien dijeron Puedo usar Una cola auxiliar Lo tengo Así Cuando lo meta en la cola ¿Qué elemento va a quedar? Primero entra el C Después fue el C Perfecto Cuando yo vaya A volver a apilar En esta pila Que quedó vacía ¿Qué elemento va a entrar primero? El C Después el B Después el C No Es una cola O sea La cabeza de la cola Es esta El primer elemento Lo tengo Lo explico de más que ahora ¿Bien? Primero voy a meter El C Y esta O sea Y esta va a ser La cabeza Entonces Después el B Después el A Y me va a dar el C Después el B Y después el A Y entonces Quedo perfectamente invertido ¿No? La implementación Es Es bastante simple Que si La función que yo haga Probablemente tenga que Devolver Google O algo similar Para Para Mostrarle Si pude Realmente crear la cola Y hacer todo eso Porque todas las operaciones Que yo hago Pueden fallar Todas O sea Yo cuando creo la cola Puede fallar Y A ver En realidad Cola en colar Y pila a pila También puede fallar Pero Pero bueno No lo verifico Porque No puedo hacer nada Al respecto O sea Si Por ejemplo Si cola en colar Y fallarse la mitad No No hay nada No hay nada Que hacer Cubrió todo Siguiendo Claro Sí Sí Gonzalo Si yo quiero Si yo quiero invertir Lo que tengo que usar Es la otra O sea Es medio como la multiplicación ¿Viste? Que 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 No Positivo por positivo Va a negativo O negativo por negativo Así O sea Tengo que usar El opuesto Si Si yo uso Dos colas Me va a quedar El mismo orden Si uso dos filas Me va a quedar El mismo orden Entonces Uno Cosa estructura Con propiedades Distintas ¿No? Pero O sea El único tema Que Tengo con esto Es que Yo tuve que usar Una estructura auxiliar ¿No? Y eso Me cuesta memoria No es gratis La memoria Tampoco Pero Si me piden funciones No hay nada mejor Que hacer Porque en algún lado Lo tengo que guardar ¿No? Pero si después Quiero hacer Una primitiva ¿Qué pasa? ¿No? Puedo Puedo acceder a todo Y entonces ¿Qué métodos puedo hacer? O sea Si yo tengo Una pila Que está implementada Ponele Así Una regla En memoria Ponele así Y digo que este es El tope Claro Y lo puedo invertir In play Y ¿Y qué operación Podría hacer Para invertirlo In play? Que es una que Bueno Una operación Una función Es una que ya habíamos visto Claro Un swap Así Puedo tener así Así Y así Y ¿Y qué uso De memoria Tendría esto? Una solución Como esta Concedando Que esté bien Implementada Sería O de 1 Constante Claro Constante Pues yo necesito Una variadora auxiliar Para guardar Una temporal ¿No? El tema De intercambiar ¿No? El elemento 0 El elemento N-1 Los intercambio Y ya está Y después Es iterar O sea No No hay No hay No hay Mucha cosa Es si ver Que hay que usar Punteros dobles ¿No? Porque Porque quiero Invertir elementos En un arreglo Que ya son Punteros Al vacío Entonces Al puntero Doble A ver Pero Pero Y después Para la cola Como ya habían Dicho antes Es tema De hacerlo Al revés ¿No? ¿Qué Estructura es? Claro Sí Si hago N-S-S-S-W-A Me queda ODN Cuando uso Una estructura auxiliar También me queda ODN En complejidad De tiempo Pero La mejora Va a estar En complejidad De espacio La solución Con una estructura auxiliar Es ODN En espacio Porque tengo que guardar Los N elementos De manera temporal Y la solución Con SWAP Es OD1 Porque solo Lo único que tenía Lo único que tenía En SWAP Es un auxiliar Y eso Puso una cantidad constante ¿No? Y para invertir Una cola Es una función Es lo mismo Que el ejercicio De pila ¿No? O sea ¿Qué estructura Tendría que usar En este caso? Claro Claro Sí Yo tengo que invertir La cola Con una primitiva Como ahora Vamos a ver En un ratito No se puede hacer Exactamente igual Va a haber que hacer Una Hay una diferencia Una diferencia Completa en el método Pero el Pero el El beneficio Va a estar igual Que va a ser Constante ¿No? Es un pequeño Sobre Pero Si quiero invertir Una cola Con una función ¿Qué tendría que hacer? Ponder la pila ¿No? Estructura Auxiliar En el puyano Claro Una pila Entonces esto Va a quedar Si tenía Algo así Voy a empezar A tener Un acento Tenía algo Así Es la cabeza Le voy a poner Una pila Me va a quedar Abajo A Medio B El tope C Y cuando vuelva A colocar Va a quedar Así invertido Y claro Y si hubiese Usado una cola En vez de una pila ¿Qué pasa? Me queda en el mismo orden Claro Me queda en el mismo orden Porque las dos son fijos Entonces No me estaría recibiendo De mucho ¿Sí? Y ese es el porqué ¿No? Creo Es la misma Pero Con las palabras Cambiadas No hay mucha Diferencia Pero bueno Y ahora La parte interesante Es que pasa Si tengo acceso A la La estructura interna Si estoy usando Una primitiva ¿No? Porque Yo en las anteriores Funciones No tenía acceso A nada Pero interno Entonces Estaba restringido En lo que podía hacer Ahora que puedo Acceder a lo interno Tengo más opciones ¿No? Una manera De De solucionarlo La más fácil Es Si yo lo veo Como la estructura Enlazada Que es ¿No? Así La cola ¿No? Pero bueno Al final Yo lo que puedo decir Es que Salvo el null Inviarlo todo Me va a quedar Que sea Punta B Así ¿Y cómo podría ser Para invertir Así las flechas? Si yo Y te lo ponen Empiezo en A ¿Qué cosa Tengo que hacer Para invertir Las flechas? O sea Tengo Un nodo Que va a tener Un próximo ¿No? Tenemos que guardar La referencia A La referencia De próximo De A Claro Y A tiene que apuntar A null Ahora Y así vamos Haciendo Claro Para que el próximo Después apunte A Y Claro Claro Sí Entonces Lo que vas a tener Es que Cada uno va a apuntar A su anterior ¿No? Y eso con una variable Auxiliar Salvo Claro Sí Recorres con una referencia Del anterior Y del próximo O sea En el caso de A El anterior A es null Y por eso acá A va a apuntar a null En B Lo mismo Y es Es básicamente una iteración Y yo La única variable Que estoy teniendo Auxiliar Es guardarme El próximo O el anterior Dependiendo que no lo implemente Y eso es constante Es fácil ¿No? Es un gran beneficio Que tengo Que podés Acceder a La implementación interna ¿No? La implementación En sí Es muy fácil Es Es lo que mostré Vas iterando Te guardás Si querés Te guardás El próximo O el anterior Y así Pero bueno Ahí está Pero bueno Pero así que ¿Alguna duda Con esto? Pero bueno Y entonces Yo si quisiese Acceder A las propiedades internas Cuando me pidieron Implementar una función ¿Qué pasaría? Por ejemplo Si yo acá No sé Poner Un pila cantidad De esta implementación ¿Estaría bien? Claro No debes Y esa restricción Obviamente O sea Estás pagando un precio Por restringirte a eso Pero bueno Al ser una función No tenés Ninguna otra opción No Que la diferencia También es que O sea Esta implementación Es universal A toda la fila Si yo Si me hago Una pila Que está implementada Con una lista Enlazada En vez de usar Un arreglo Me va a funcionar Igual Si uso Una pila Que está implementada No sé Un otro método También Es Funciona siempre Por suerte Pero si yo Me agarro Swap Y todo eso Me lo llevo A algo Que está implementado Incluso un poco Distinto Arruinó todo Claro Si Idealmente Ni tendría Esa opción De poder hacer esto Idealmente Pero Tienes a veces El dilema Cuando uno Hace TDA ¿Qué funciones Uno Incluye Y cuáles no Porque Si vos decidís No incluirla El usuario No va a tener Manera De hacer Implementación Más Eficiente Porque vos Lo incluiste Tampoco Puedes incluir Todo Entonces Parece que es Complicado Decidir eso Pero bueno Si Que No Como Invertiría Las colas Y eso Por ejemplo Para ir siguiendo Por ejemplo Si yo tuviese Una cola Que es Que es Es Así ¿No? Y ¿Cómo me quedaría En el primer paso? ¿No? Los elementos Los voy a tener Como estaban Es lo primero Que voy a hacer ¿No? Voy a tener A Y al próximo De A ¿Cuál va a pasar a ser? ¿Null? Claro Muy bien Null Porque Porque Yo anterior ¿No? Porque Actual es A Yo anterior Le anulo Pero es El próximo Pasar a ser Null Y lo que me ha Guardado La referencia A B ¿No? Porque Entonces Sé que ahora Tengo que ir a B El anterior De B ¿Cuál es? Claro Entonces apunto A ¿No? Y después Va a ser Lo mismo Y Y cuando Y cuando Llegue A C ¿Qué hago? Porque Antes El próximo De C Era null Acá ¿Qué hago? A No O sea Porque si no Sería circular Si yo apunto De C A Claro Claro Lo que hago Es acá Es me detengo Me detengo Porque ya terminé Digo que El primero Es este ¿No? En mi estructura El último Es este Es A Y listo Mi estructura Terminada Claro Sí O sea Cuando empiezo La actual Va a ser A ¿Ves? Actual O la primero Que originalmente Era A Y la anterior A Es null ¿No? Porque No No hay nada No había nada Antes que A Entonces Es null ¿No? El siguiente A El próximo Que también Hay que tener Mucho cuidado ¿No? Que La cola Podría estar vacía ¿No? En todos los casos Puede pasar que Que la cola No exista Entonces Tengo que tener Cuidado Con que No 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 Recién Ahí Me pico Si tiene El próximo ¿No? Y entonces Como yo estoy Invirtiendo La cola ¿No? El que era El primero Yo ahora digo Que va a pasar A ser el último Porque eso Ya lo puedo terminar O sea La puntera Última No me sirve De nada y bueno, y cuando termino digo que al que llegue es el primero y listo básicamente así que como para comparar voy a tener que con primitivas y conjunción en tiempo en los dos casos son odn en este caso es imposible tener menos porque los elementos los tengo que mirar que tengo que pasar por los elementos y de alguna manera procesarlo sí, sí null o sea, es false por estándar es como si yo hago una comparación por ejemplo, si pongo y null es una manera que trata cero y al cero un punto flotante y a ver es sí y en espacio acá es donde se ve la diferencia es muy grande entre una que fue de una y otra que o de ¿no? ¿no? así que ¿alguien tiene más consulta al respecto? no, profe, se entendió todo muy claro sí, fue un ejercicio creo que el mayor truco en todo esto era invertir las flechas que a veces no necesariamente es muy intuitivo o sea, poderse dar las vueltas ¿no? es como que uno cuando ya ve las soluciones es obvio pero antes pues un poco es algo sí, aparte están buenos estos tipos de ejercicio porque se suelen tomar no necesariamente estos así como están pero muy parecidos o sea, así con la distinción de que capaz a veces te pide primitiva a veces te pide función y bueno, tenés que saber quién caga se puede usar otra es bastante claro y después en las parciales es muy primitiva función que es la distinción principal de los ejercicios que realmente se vive la pena que un ejercicio quede mal por meterse donde uno no debe o peor aún o sea me piden una primitiva y yo lo implemento como si fuese una función ¿no? y estoy perdiendo un montón en eficiencia posiblemente lo importante es demostrar que uno entiende la diferencia y me dicen que con una primitiva la idea es acceder a las cosas de adentro ¿no? en la amplia mayoría de los casos tener acceso mejora algo a las cosas claro en la primitiva es el desafío está siempre en sacarle provecho a tener acceso a la implementación y en la función está ajustando el desafío de ok ¿cómo me las arreglo? sin saber cómo está implementado pero sabiendo el funcionamiento digamos sabiendo el contrato de IntDA sabiendo que puede ser tal operación o tal operación bueno tratar de llegar a lo mismo pero lógicamente por ahí pierdo algún tema de eficiencia o algo de eso porque no estoy pudiendo acceder a la implementación interna pero sí igual somos bastante buenos o sea con eso es muy importante lo que dijo Lucas tengan en cuenta que si es primitiva vayan con primitiva y si es funciones vayan con función porque o sea si van con una u otra y les tocó primitiva hicieron función o no y si hicieron función y les tocó primitiva va a estar mal el ejercicio pero bueno generalmente queda como muy marcado en negrita tipo tiene que implementar una primitiva esta tipo en negrita para evitar esos errores pero bueno ténganlo en cuenta a la hora del parcial porque puede ser un error que se te pase viste estás nervioso leíste rápido y no leíste que la primitiva funciona por eso gasto un tiempo de más un segundito de más para para leerlo con cuidado y ver tipo cuál de las dos es para evitar cualquier problema porque eso ha pasado y suele pasar sobre todo los nervios y el primer parcialito suele ser el que es el que más se presta en esos errores porque no están acostumbrados a la modalidad pero buenísimo Lucas entonces ya estamos con esto y pasamos con estas puntiadoras sí, sí ahí ya ya está si no hay le cedemos entonces la palabra a Sandy bueno cómo va cómo están todos se me ve ahí no se te ve perfecto vamos a un segundo comparto dale mientras compartís voy a contestar las preguntas tomás preguntas desaprueban mucho en el primer parcial suele ser el que más se desaprueba una cuestión lógica que es todo muy nuevo o sea son bastante temas nuevos una vez que ya la modalidad es nueva también una vez que ya se acostumbran la verdad que o sea es muy común desaprobar el primer parcial así que no se desalienten si les pasa creo que a todos nos ha pasado así que no suelen ser cosas que después cuando llegan de vuelta al recuperatorio después de haber hecho todo lo demás de la materia la aprueban de taquito pero bueno van a aprobar tenganse confianza pueden romper todas las estadísticas y ser el cuatri que más aprobado estuvo del primer parcial así que nada y Gonzalo pregunta son muy flash los parcialitos depende que definas como flash son es una modalidad particular la hora con la virtualidad pero pero bueno nada no son playeros son los ejercicios que vamos a estar practicando todo el tiempo no hay no hay sorpresas digamos denunciados lo único que les puede sorprender es la modalidad pero no los ejercicios en sí bueno deseo la palabra sandiga si no de romántico dale arrancamos nomás vamos a una presentación del próximo TDA que tienen que entregar vemos enunciados y consideraciones acá como dice fecha de entrega 4 de octubre así que es una semana y bueno arrancamos nomás repasamos que es un TDA cola básicamente lo podemos ver como una fila si es decir cuando vamos al supermercado y queremos pagar acá ponemos un ejemplo de una cola si donde el que llega primero va a ser el primero en ser atendido o el primero en pasar digamos acá lo mismo también otro ejemplo y es importante recordar que en la cola tenemos la propiedad FIFO si que es first in first out el primero que llega es el primero que sale ¿está bien? implementación acá tenemos hay varias implementaciones varias maneras de hacerlo tenemos el versus digamos de cola enlazada contra cola con un vector ¿sí? donde nosotros vamos a decirle que no a la cola con vector y vamos a implementar lo que es la cola enlazada ¿por qué la cola enlazada? sería la pregunta bueno acá hay unas diferencias que son importantes resaltar la cola enlazada va a tener siempre encolar y desencolar en OD1 ahora vamos a ver bien por qué mientras que cola con un vector si lo quisiéramos implementar parecido a la pila nos puede llegar a quedar un encolar o desencolar en ODN se podría saltear este problema pero con unos índices y otras cosas pero pasamos al segundo problema que es que tenemos una lógica demasiado compleja en comparación con la cola enlazada que realmente es mucho más sencilla y el último punto que también nos motiva a usar la cola enlazada es que la cola con vector tal como pasa con la pila cuando redimensionamos y demás terminamos pidiendo demasiado espacio a veces que se puede llegar a usar o no pero tenemos la ventaja de la cola enlazada donde solamente vamos a pedir el espacio que necesitamos ni más ni menos entonces bueno con estas diferencias y estos motivos es que nos decidimos a implementar una cola enlazada y bueno ahora la repasamos un poquito cola enlazada básicamente está conformada por nodos cada nodo tiene su valor que digamos que le da su identidad al nodo pongamos que este es el primer nodo que encolamos en la cola este es el segundo el tercero y el último y el último siempre apunta a un null cada nodo sabemos que tiene su valor y su referencia al próximo y algo importante de la implementación de la cola es que vamos a tener también un puntero el primero para saber cuál desencolar y un puntero el último para saber dónde pondríamos el próximo en colar estos son los punteros que nos permiten tener las primitivas en OD1 bueno acá hay un pequeño repasito de lo que es el struct cola con el nodo el puntero al nodo T primero y el puntero al nodo último bueno y ahora repasamos un poquito la estructura interna del T de la cola que está conformado por nodos como les decía cada nodo contiene un dato y cada nodo también tiene la referencia al siguiente es decir acá hay una representación gráfica pero básicamente es guardamos un puntero al dato que vayamos a guardar y un puntero al próximo nodo o al null en caso que fuera el último nodo de nuestra cola al cual apunta vale mencionar también que es una struct por fuera de la cola es decir tenemos un nodo independiente es decir tenemos un struct nodo que es independiente de la cola que también va a tener sus funciones como crear nodo por ejemplo que recibe el dato y también tendrá un destruir nodo acá también hay otra pequeña implementación del struct nodo donde podemos ver el voy a asterisco dato y tenemos también el próximo nodo algo que es importante o que podemos destacar si quisiéramos cambiar el valor de nuestro dato en un nodo que no lo vamos a hacer en la cola pero lo menciono para futuros TDAs no se puede ¿si? en caso que yo pongo acá un valor y me arrepiento y quiero poner otro la manera correcta es eliminar este nodo y crear un nuevo nodo con su nuevo valor ¿está bien? muy bien primitivas a implementar en nuestro TDA cola van a ver que son muy similares a las pilas ¿si? a las primitivas de las pilas lo que todos dicen cola en vez de de pila por excepción del destruir ¿si? que ahora lo vamos a repasar un poquito pero es el único que tiene como algo diferente con la creada muy bien inicializa el TDA e inicializa los punteros necesarios ¿si? como vimos antes es el puntero al primer nodo y al último nodo acá bueno estos punteros son los que nos permiten tener el node 1 al resto de las primitivas ¿si? un detalle que está bueno mencionar es que cuando iniciamos el TDA nosotros no vamos a estar apuntando con el primero ¿cómo? ¿perdón? ¿hay una consulta? había un chico que puso ¿puedes repetirlo de recién? no sé bien que se referían recién no sé Facundo si quieres ah sobre los nodos sobre los nodos si un segundo perdón tenía el chat un poco escroleado y no lo vi acá en los nodos el nodo es un struct básicamente ¿si? que como vemos acá va a tener un void dato ¿está bien? y una referencia al próximo nodo ¿si? básicamente es un struct en el cual nosotros le vamos a poder dar un dato por ejemplo le podemos dar no sé un entero un arreglo lo que queramos le podemos dar una pila si queremos y lo importante es que cada nodo va a conocer su dato y al próximo nodo que apunta ¿si? son como podemos decir vagones de tren que están conectados unos a otros y cada vagoncito puede ver nada más el que le sigue y lo que está llevando ¿está bien? no sé si por ejemplo no sé si es a lo que te referís pero por ejemplo si si Bárbara si perdón no no decime que acá nosotros estamos usando o sea el dato en este caso lo ponemos de tipo void para que pase cualquier cosa y después cuando nosotros lo usemos lo tenemos que pasar al dato que vayamos a usar ¿no? es decir nosotros cuando usemos la cola ¿si? nosotros somos Bárbara por ejemplo y decimos bueno vamos a encolar algo ahora vamos a ver en la primitiva pero te spoileo un poquito vamos a decirle bueno cola encolar le pasamos la cola y le pasamos lo que nosotros querramos gracias a que nuestra estructura y gracias a que Alan lo implementó con un void asterisco me puede levantar cualquier tipo de dato una cosa que está buena recalcar ahora que me comentas esto también es que la implementación del nodo y todo lo que esto conlleva es es ajeno a lo que sabe Bárbara ¿si? es decir ella no sabe si hay un nodo acá o si lo implementamos con un vector o ella es decir el usuario que vaya a usar la cola nada más sabe que cuando va a usar cola encolar se encola ¿si? pero no sabe si hay nodo si hay vector o lo que sea ¿tienen primitiva los nodos? si el nodo tiene primitiva que sería crear nodo y destruir nodo esta es crear nodo acá lo dejé que es crear nodo y le pasamos el dato y destruir nodo no está acá pero básicamente libera la memoria del nodo ¿sabe lo que hace nodo de 1 Bárbara? sí es decir una vez que se crea o que se ponen de acuerdo Alan y Bárbara Alan le puede decir que es o de 1 digamos pero por una cuestión de optimización de la complejidad temporal nada más no o sea en sí no es necesario que sepa Bárbara si funciona o de 1 pero si se busca optimizar el para la redundancia la complejidad temporal se puede acordar que el TDA tenga que esté optimizado básicamente a lo mejor que se pueda que en este caso es 1 de 1 no sé si me estoy olvidando de alguna pregunta bueno seguimos si me pasó una pregunta me chiflan o me preguntan de vuelta o abran el Meet no hay problema hola crear bueno este lo vimos se inicializan los dos punteros al primero y al último lo que les estaba comentando es que una vez que creamos la cola no vamos a estar apuntando a ningún nodo en un principio porque no hay nada encolado entonces ambos van a estar apuntando a null ¿si? ¿hablan uso de memoria dinámica para crear los nodos? sí 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 va a usar memoria dinámica por eso cuando tenga que destruir nodos se va a tener que encargar también de liberar esta memoria dinámica cola está vacía bueno este es como el más sencillo de todas las primitivas devuelve si la cola está vacía es decir si en cola no hay nada devuelve true si cola tiene al menos un elemento devuelve false ¿está bien? cola ver primero este básicamente lo que hace es decir bueno ¿cuál sería el próximo a desencolar? o ¿cuál sería la próxima persona a atender si fuera por ejemplo que va a hacer un trámite esta cola de personas imaginemos que tenemos acá estas cinco personas claro es como un ver tope pero es la cola acá el amigo de camiseta roja sería el ver primero ¿sí? acá como dice acá en caso de que la cola esté vacía devuelve null ¿sí? porque si no hay primero es null bueno acá lo marcamos y algo que es importante es que se va a devolver al que está en primer lugar digamos pero no lo va a desencolar y esto queda remarcado en los cons que tenemos acá ¿sí? que nos van a impedir o se van a asegurar digamos de que no podamos modificar la cola ¿está bien? bueno vamos a ver cola en colar recibe un puntero del valor como parámetro ¿sí? va a recibir la cola obviamente y el void valor y devuelve true si se encoló correctamente y false caso contrario es decir si falla el pedido de memoria por ejemplo te va a devolver false si todo salió bien y se encoló te devuelve true si tenemos la misma fila de recién podemos decir que llega una personita más a hacer la cola ahí está ¿sí? ahora nuestra chica de amarillo o de naranja no sé qué color es es la que ingresó en el void asterisco valor y la estamos encolando al final de nuestra fila de personas ¿sí? cola desencolar es básicamente retorno al valor desencolado y si no hay elementos para desencolar va a devolver null ¿sí? tenemos acá de vuelta nuestra fila de personitas en el cola desencolar nuestro amigo de rojo sería el que sale digamos como que es cuando vas al supermercado y te llama en la caja para atenderte básicamente salís de la cola y sale la persona ¿sí? está bueno tener dos consideraciones importantes acá es cuando devolvemos devolvemos el valor ¿sí? nunca vamos a devolver el nodo porque el nodo Bárbara no sabe si hay nodos o no hay nodos entonces no sería correcto devolver una estructura interna ¿sí? y otra cosa a tener en cuenta es un caso borde que les voy a comentar cuando por ejemplo ¿qué pasa si tenemos un solo elemento? ¿sí? si tenemos que nuestro primero es igual a nuestro último ese es como uno de los casos borde que hay que tener en consideración al momento de implementar la cola y que puede llegar a traer ahí alguna otra travita y tiempo de devolver Facundo me pregunta acá ¿al desencolar se destruyen los nodos? al desencolar el nodo de la persona perdón el nodo del valor que estás desencolando hay que destruirlo tal cual así se libera la memoria correctamente y acá llegamos a la primitiva que sería como la diferente la que tiene algo raro que bueno que es justamente lo que comentaba Nacho hace un rato que es la cola de destruir cola de destruir punto número uno destruye el struct de la cola y sus nodos ¿si? es decir libera la memoria y todo pero ¿qué pasa con esta parte de acá? ¿si? básicamente lo que va a hacer es recibir una función ¿está bien? como vemos acá esta es la firma de la función que puede recibir que se llama destruir datos la función que reciba se va a encargar de ir destruyendo uno a uno los valores que hay en la cola ¿si? no los nodos es decir si yo por ejemplo tengo una cola y encolo no sé enteros pedí memoria para enteros ¿no? y encolé enteros 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 lo que sea capaz me conviene antes que desencolar todo e ir liberando la memoria a todos lo que puedo decir es bueno cola destruir encárgate de destruir el stroke de la cola toda la implementación interna que tenga que son los nodos y aparte de eso hacerme el favor de destruirme todo lo que yo te digo ¿si? ¿qué pasa? como cola destruir no sabe que tiene adentro porque recibe voy asterisco nosotros nos tenemos que encargar de pasarle la función que destruye pero los datos no los tendría que destruir Bárbara correcto quien usa esta primitiva va a ser Bárbara entonces Bárbara tiene dos opciones o por ejemplo puede decir encola cosas ¿no? digamos que Bárbara por ejemplo digamos que encola pilas como para poner un ejemplo encola pilas encola pilas y todo si a Bárbara le sirve mantener la memoria de las pilas no va a querer destruirlas pero si por ejemplo Bárbara dice bueno yo quiero destruir la cola y todo lo que tiene adentro va a tener que pasar acá una función para destruirlas ¿si? es decir Bárbara puede también si no desencolar y destruir a mano cada cada pila pero esta función lo que tiene de bueno es que le podemos pasar la función por dentro para que directamente la primitiva se encargue de liberarnos nuestra memoria ¿se entendió ahí? si si te tiro una idea rápido para como que que me quede ya del todo claro o sea por lo menos Bárbara a la hora de apilar pide memoria para un entero hipotéticamente y apila apila ese puntero entero a la que ella pidió memoria si si no le pasara la función después Bárbara después de que destruye la la cola hipotéticamente se cargaría destruir toda la la memoria que pidió entonces ahora es como ahorrarle ese trabajo a Bárbara de cierta forma tal cual tal cual si Bárbara encola elementos y los quiere destruir quiere destruir la cola y todo lo que tiene adentro le pasamos la función ahora pongamos el caso que Bárbara encoló pilas y esas pilas capaz las quiere guardar para algo o las tiene encoladas en otro TDA en otra cola entonces no las quiere destruir porque si la destruimos de una cola se va a destruir de la otra en ese caso puede decir no bueno destruí la cola porque yo la cola no la voy a usar más pero mis datos no los toques en ese caso ingresamos null está bien a ver un par de preguntas un ejemplo Bárbara pide memoria para un entero y después lo pila claro si sería que lo encola pero claro si Bárbara pide memoria para un entero si lo encola capaz podría pasarle acá la función free para liberar todos esos enteros la diferencia es que en este caso estamos pensando en otras estructuras dentro de la cola en la pila también podemos meter otras estructuras dentro podemos tener una pila de colas por ejemplo pero lo que tiene la pila es que no tiene una primitiva que reciba una función para liberar lo que tiene adentro está bien en este caso la cola por suerte nos proporciona esta opción para no tener que destruir nosotros todo mano a mano básicamente no entiendo qué pasa si los datos que tienen los nodos son de memoria estática si los datos que le pasamos a la cola por ejemplo si yo encolo todos los datos de la memoria estática yo no lo tengo que liberar eso está bien no necesito pasarle un free entonces como acá está la segunda opción digamos que es pasarle un null a nuestro cola destruir entonces lo que va a hacer es decir bueno si recibe null voy a destruir la cola y sus nodos pero los datos no está bien los datos de la memoria estática no hace falta destruirlos así que no nos preocupamos si le pasamos null elimina todos los nodos pero no los datos de los nodos tal cual como dice Tomás eso es correcto eso que preguntó Tomás no entiendo cómo destruir los nodos sin destruir los datos como destruir los nodos sin destruir los datos por ejemplo vos tenés un nodo o sea vos vas a tener todos tus nodos enlazados si vos por ejemplo los valores que tenés adentro de los nodos vos tenés referencias en otro lado a esos valores no te interesa destruirlos porque capaz los querés liberar más tarde o capaz los tenés metidos en otra estructura más entonces vos lo que vas a hacer es llamar a destruir el nodo el nodo bueno va a liberar su memoria va a perder la referencia a nuestro valor pero Bárbara o vos digamos en este caso tendrías la referencia a tu valor guardada en otro lado está bien no entiendo de trees es que los nodos no contienen datos sino punteros a esos datos tal cual como dice Tomás si Bárbara pasa las funciones porque sabe que pidió memoria claro por eso mismo es que acá no vamos a poder pasar cualquier función por ejemplo si yo meto si yo meto enteros si yo pido memoria para enteros acá podríamos pasar un free está bien ahora si por ejemplo yo hago una cola les pregunto a ustedes si yo hago una cola y encolo muchas pilas y quiero usar esta ventaja ¿qué función le puedo pasar por acá? para que me libere las pilas y el de destruir pilas perfecto perfecto como dice Leandro vos le podés pasar acá un pila destruir que se va a encargar de destruir todas las pilas y es más también si vos tenés una cola y encolás colas en la cola le podés pasar un cola destruir para que te libere las colas ¿está bien? es medio trabajo la lengua eso pero lo que es importante es que no importa lo que vos le metas o lo que vos encoles si encolás TDAs por ejemplo vos le podés pasar esas funciones para destruir los TDAs que tenés encolados no sé si me pasé alguna preguntita más si no seguimos me frenan cuando digo se da igual bueno acá estamos todos los usuarios usando el TDA cola tomando la decisión de si usamos null y liberamos a mano nosotros o si usamos la ventajosa función que podemos poner para que se libere solo un detalle que está bueno mencionar es que como Nacho contaba más temprano esta es la firma de la función que va a recibir entonces si recién como hablábamos de destruir una pila la función de pila destruir no tiene esta firma entonces va a haber que hacer o un casteo ¿está bien? o un wrapper básicamente para ahí castear la función y poder pasársela al cola destruir y bueno por último vamos redondeando que ya me pasé un par de minutos algunas pruebas que podemos implementar para para bueno el TDA que tienen que hacer ustedes algunas que está bueno que no que no se olviden igual están todas en el enunciado en la página también la mayoría se parecen a las de la pila excepto esta última que es prueba de destrucción con null con free y con alguna otra función ¿está bien? no sé si hay alguna duda más o si quedó claro yo no termino de entender cómo cómo destruir el dato porque o sea el dato se pasa como un puntero o no el valor que tengo por ejemplo te lleva un int asterisco valor 1 es igual a 5 ese valor 1 se pasa como un puntero para crear el nodo tal cual no se pasa como un malloc y no una cosa si vos pasás un un int es decir un int valor igual 5 ¿sí? o o un entero lo que sea pero en memoria estática en ese caso en ese caso vos nunca liberás memoria estética entonces no te preocupás en ese caso por eso el tema es cuando vos por ejemplo mandás punteros pidiendo memoria dinámica en ese caso vos sí tenés responsabilidad de de liberar la memoria ¿sí? o sea si no el valgrin también te va te va a chillar por todos lados básicamente entonces en ese caso vos sí tenés que usar el free en caso que sea por ejemplo un char asterisco o lo que sea o un arreglo o por ejemplo si vas a encolar pilas vas a tener que usar un pila destruir no sé si esa es más o menos tu duda o sea en las pruebas tenemos que usar la memoria dinámica para para encolar los datos claro o sea una prueba que está buena hacer es como dice acá ¿dónde está? la destrucción con null es decir o sea pasando el parámetro null es decir como decías vos primero es meter un int valor 1 igual 5 mientras que no hace falta liberarlo capaz o pidiendo memoria y liberándolo vos después esa es otra opción también que es buena después con free que puede ser no sé poner char asterisco lo que sea pedir memoria y liberar no manualmente sino pasando el free como parámetro y la otra que está buena hacer es meterle algún tda o alguna otra función que libere memoria de algo que vos le metas ¿está bien? con free que sacaría por ejemplo te muestro acá que pasa perdón que no termine de entender si no no vos preguntame no hay problema por ejemplo vos tenés esta es la cola ¿sí? sí en cada uno imagínate que este en vez de decir uno dice pila 1 pila 2 y pila 3 ¿sí? entonces vos tenés tu nodo que adentro tiene una pila o sea no la tiene adentro lo que hace es que tiene un puntero a tu pila ¿está bien? entonces vos cuando tiras el destruir lo que querés hacer es agarrar este si vos mandaste como parámetro el pila destruir vas a mirar acá adentro y decir bueno le paso la función a esto y libera la memoria donde sea que esté ¿sí? después libera el nodo y sigue ¿se entiende? claro esa pila de destruir ya la tengo que tener en las pruebas claro así como lo que vimos hoy el puntero a funciones lo que vas a tener que hacer es importar tu pila si es que usas la pila porque podés usar o crearte algún mini y te diga como para probarlo si querés también no es necesario usar la pila o sea la idea es que pruebes una función diferente al free como para que practiquen también un poco lo que vieron hoy con Nacho más temprano que es el pasar punteros de funciones pueden hacer falopa y hacerse una cola que guarde colas que guarden pilas y ven como es la función de destrucción en ese caso es un lindo ejercicio igual es buena una vez que lo saben tipo todo el tema de rapear las funciones para que cumplan firmas porque es algo que se va a hacer bastante con esto con esto de punteros a función o sea uno le da libertad pero también dentro de un marco o sea le dice tipo vos respetame esta firma como mostró ahí Santi la firma es void destruir void asterisco o sea vos tenés que respetarme esa firma si me pasas otra cosa no lo voy a saber interpretar pero bueno uno lo puede rapear para que con algún casteo o algo ya tenga ya pueda ejecutar eso sin problema que eso bueno quedan ustedes jugando un poquito y ver que le sale en ese caso en ese caso la cola que está encolada recibiría la de pila desapilada digo de destruir ¿no? pasa que si haces solamente cola destruir te vas o sea si vos tenés adentro de esa cola que vos le pasaste más memoria dinámica con solamente el cola destruir no te basta tenés que como que hacerte un wrapper de cola destruir que llame a el destruir de lo que está adentro también o sea es como que medio ir destruyendo por niveles pero bueno nada es como ya es tipo no les vamos a pedir eso es como un inception de destrucción de memoria pero es como un lindo ejercicio porque practican un montón de cosas tema de memoria tema de punterosa función tema de anidamiento de rappers es completo es bastante para practicar acá nos pregunta cuando nos dicen encolar null es solo comprobar que se pueden encolar el tal puntero null cuando te piden encolar null en una prueba es cola encolar pasas la cola y pasas null básicamente y probas que las invariantes de la cola sigan funcionando con un null adentro que el null cabe destacar que va a estar adentro del nodo no es el mismo null que apunta al final que les mostré las pruebas de null son más que nada para va a estar acá adentro por ejemplo este null es el que indica al final este no está en un nodo si vos encolás null va a estar acá adentro o acá adentro y así ¿está bien? si las pruebas de null son más que nada para ver que no se estén como manejando casos especiales de null o sea como que se toma como cualquier otro dato tal cual tal cual pero al destruir la cola los nodos conservando los datos los implementa Barbara y los pasa a ella los nodos va a ser pura responsabilidad de Alan es decir Barbara nos va a pasar un dato y Barbara no sabe si hay nodos si hay un vector si hay magia ella no sabe qué hay adentro ella nos pasa un dato y Alan se va a encargar tanto de crear los nodos como de liberarlos cuando sea necesario no sé si esa era tu duda Néstor si no quiere si Barbara no quiere destruir los datos le pasa null ¿no? si Barbara no quisiera destruir los valores que tienen los nodos digamos pasa null y eso lo que hace es decir bueno a cada dato no le hago nada ¿está bien? o sea va a liberar la memoria de la cola todo lo que implica que está dentro de la cola que Barbara no lo sabe pero bueno hay que liberarlo pero los punteros de sus valores no los va a liberar porque quizás ella los quiere para usarlos después o claro para otra cola por ejemplo claro tal cual ¿y en qué casos le pasarían un free? por ejemplo si yo por ejemplo creo una cola y después hago entero int asterisco valor 1 igual 5 igual 5 igual maloc o sea le pido memoria para hacer enteros en memoria dinámica ¿sí? y en colo en colo en colo eso yo no puedo no liberar esa memoria ¿se entiende? perdón una cosa Santi si nada cortemos acá porque nos pasamos 15 minutos si quedan dudas nos podemos quedar en el Meet si la seguimos lo hacemos por Slack también para un poco digerirlo ya esta parte esta hora como que se hace complicado lunes arrancar la semana así con la cabeza explotada nada lo vamos viendo así que nada ya la clase terminó son libres de irse a comer ver series girarse a dormir lo que quieran así que gracias por la clase chao no por nada hasta luego hablando chao gracias buena semana chao gracias chao chao voy a dejar de grabar porque siempre no por nada chao chao Gracias.